Bienvenido a este segundo video del día de hoy. En este video voy a analizar algunas criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP y Holochain. Yo voy a partir de ahora a hacer los videos separados para que no estén tan largos y para que tú puedes elegir qué te interesa o qué no te interesa. Entonces, siempre hay una parte de noticias y otra parte donde hago puros análisis técnico y también en este video, tú sabes, puedes ganarte de los 150 dólares en Bitcoin. Si tú entras aquí en el enlace, compartes mi contenido o también simplemente por dejarme un comentario. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días yo publico mucha, mucha información sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, haz el contrario al canal correcto. También aquí abajo encuentras tu ofertas, bonos de empresas confiables. Pero ahora vamos a entrar al contenido. Mira, primero quiero enseñarte aquí Bitcoin. Tú sabes que yo había hecho este análisis ya hace varios días cuando prácticamente estuvimos más o menos aquí ya rompiendo. Entonces yo dije que hay aquí ahorita un soporte cruzado, un cross support. Y mucha gente se han reído, mucha gente pusieron comentarios burlándose porque decían no, 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 más nunca vamos a regresar aquí. Y yo dejé precisamente los posibles escenarios que yo había puesto aquí. Ahorita pues ya lo puedo quitar porque ya más o menos se cumplió. Yo, pues bueno, esta la voy a quitar, esta la voy a quitar también. Pero tú estás viendo aquí casi, casi al dólar exacto. Yo había dicho que aquí en soporte cruzado en 54,845. Y llegamos hasta 55,79. Por 200 dolaritos mi análisis había fallado. Yo espero que tú has visto mis videos y estabas preparado para lo que viene. Entonces lo que yo creo que va a pasar ahora es así tal cual como yo lo había dibujado. Puedes ver si hoy estás viendo mis videos por primera vez. Entonces regrésate los últimos dos, tres días. Ahí estás viendo este análisis. Y yo creo que ahorita vamos a usar esta línea de soporte otra vez. Vamos a tener ahorita un pequeño bounce aquí. Y vamos a subir, tal vez vamos a visitarlo otra vez. Tú sabes que ahorita en 59,560 vamos a tener una fuerte, fuerte, fuerte resistencia. Aquí de hecho fuimos rechazados la última vez. Y entonces hay que ver bien qué va a ser Bitcoin. ¿Por qué? Porque te digo una cosa. Puede ser, puede ser, si estamos rechazados aquí, que vamos otra vez a hacer un test en ese soporte. Entonces es muy importante de ver ahorita cómo se comporta Bitcoin para pasar por los 50,560,000. 59,500 obviamente. Entonces por lo pronto viste que el análisis técnico que te muestro aquí no es tan malo, ¿verdad? Bueno, aquí te enseño algo. Mira, tú sabes que desde hace, bueno, si ya veis mis videos varios días, que yo estoy aplicando una nueva estrategia del análisis técnico en que yo estoy trazando líneas diagonales porque yo creo que hoy gran parte del trading está hecho por robots. Yo mismo estoy haciendo, estoy usando un robot. Y entonces estás viendo que en muchas ocasiones Bitcoin está respetando otra vez y otra vez y otra vez esos canales. Y mira, ¿qué creo que va a pasar ahorita a corto plazo? Aquí ves tú dos líneas. Esos son moving averages, son medios móviles. ¿Sí? Y cuando este medio móvil, el rosadito, está arriba, entonces es más probable, o es probable, entonces Bitcoin se encuentra en un movimiento alcista. Cuando la línea rosa está por arriba, se encuentra en un movimiento bajista, tenencia bajista. Ahora, estás viendo que realmente la rosa se cruzó con esta. ¿Pero por qué? Porque obviamente por este movimiento tan brutal no pudo el medio móvil reaccionar tan rápido. ¿Sí? Ahorita se cruzó, pero, pero yo creo que se va a cruzar otra vez aquí. ¿Sí? Y también es importante, mira, si tú ves aquí, siempre Bitcoin se aleja un momento por esos medios móviles y regresa. Se aleja, regresa. Sube para arriba, pero usted regresa. ¿Sí? Entonces, ahora nos regresamos aquí. Ahora es muy importante ver qué hacemos. Nos alejamos para arriba o vamos a estar rechazados y vamos para abajo. Por lo pronto, pues se ve muy bien aquí. Aquí encontramos un buen soporte. Entonces, yo creo que vamos a ver ahorita a corto plazo también precios más altos otra vez. Pues eso espero y cuáles precios nos puede dar aquí, dónde podemos llegar. Bueno, si vamos a tomar ahorita de la última bajada, bueno, del punto más alto, este punto más bajo, nos marca Fibonacci aquí. El próximo nivel, 62,000. 62,000 vamos a tener una resistencia bastante fuerte y después los 66,146. Tú sabes que pues eso coincide mucho con todo el análisis que hacemos. Y pues tú sabes, a lo mejor has visto otros videos con otros análisis y usan otros métodos. Pues eso en el trading es así que no hay un absoluto. Hay muchas diferentes formas de hacer las cosas. Y mira, aquí por ejemplo, tenemos algo, mira, que podría ser, estamos haciendo aquí tasa y asa, sí, en el chart de una hora. Tenemos que ver qué pasa ahorita aquí. Ese es un soporte también, una resistencia muy fuerte. Estás viendo aquí. Aquí nos dio soporte, soporte y ahorita está dando como resistencia. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Puede ser que vamos a ser rechazados y vamos otra vez para abajo. Y si vamos a subir por acá y seramos por lo menos una vela de una hora por este nivel donde estamos ahorita, por 58, sí, si cerramos una vela por encima de 58, creo que ya lo superamos y vamos a ver en los próximos días precios mucho más altos. ¿Qué ha pasado con la dominancia? Mira, la dominancia, te dije, que encontró soporte aquí, bajó un poco, pero se recuperó muy rápido. Y ahorita en esta línea, que también era un soporte y resistencia muy, muy importante, fuimos rechazados y vamos otra vez para abajo. Yo creo que más probable es que vamos a encontrar aquí soporte. Vamos a estar más o menos en 56%. Yo creo que el interés en Bitcoin en los próximos días va a aumentar. Ya muchos, si tú has visto mi otro video, muchos jugadores grandes se han anunciado y estás viendo que están sacando muchos, 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 muchos Bitcoins de los exchange. Pues gracias a Dios ya con la tecnología blockchain estamos viendo todo eso. Entonces los jugadores grandes están comprando, 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 comprando y tú vendes tus Bitcoins a lo mejor por miedo que baja más y ellos, sin darte las gracias, los compran. Ok, ¿qué tenemos aquí? Mira, Binance Coin. Binance Coin es algo que yo quiero que tú miras un poco de cerca. Ese es, a mi punto de vista, una moneda con muchísimo potencial. Y hoy había yo hecho también un video donde yo habría hablado de eso. Y mira, aquí está Binance Coin formando, ¿sí? Un enorme, pues una curva parabólica, ¿no? Y esto es cuando ves que una moneda hace estas, estas curvas parabólicas. Entonces tú puedes casi, casi estar seguro que está por llegar a un punto muy importante. También lo puedes hacer aquí. Entonces, yo creo, yo creo que en Binance Coin en muy poco tiempo vamos a dar precios mucho más altos. Hoy, en el video anterior, había dicho que tienen un volumen 200% más que Ethereum en el Binance Smart Chain. Entonces, mira, ¿cuál sería aquí un nuevo target? Pues es muy difícil de decir porque realmente no ha retrocedido mucho, pero sí se puede probar. A ver si aquí se lleva más o menos a un resultado. Pues bueno, aquí podemos más o menos hablar de, ¿sí? ¿Cuántos 166? Es 558. Entonces, yo he invertido una gran cantidad en Binance Coin y lo veo a mediano plazo. Yo creo que esta moneda puede valer 2.000, 2.500 dólares. Entonces, sí, o por cierto, si quieres hacer análisis como esta, aquí encuentras un enlace de TradingView. TradingView es totalmente gratis. Te puedes abrir una cuenta allá. ¿Qué tenemos aquí? Y XRP, XRPs, he hablado hoy sobre XRP también. Y mira, estás viendo aquí, XRP entró un poco. Aquí tiene una, un Rising Wedge. Se puede inclusive hablar de un triángulo ascendente del cual está saliendo ahorita en este momento. Si eso tú lo ves como un triángulo ascendente que es un patrón que es bullish, que es positivo, que en su mayoría está rompiendo para arriba. Entonces, sí hemos tenido ya el breakout aquí. Vamos a ver si lo hice bien aquí. Exactamente. Sí. Sí, estamos bien aquí. Entonces, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el target para XRP? Ok. En este caso, vamos a hacer esto así. Vamos a mirar y no te asustes, pero pues es así. XRP, estamos hablando de un dólar 14. Un dólar 14, pero yo te digo una cosa. Si XRP gana, gana esta demanda o logra que no proceda y le vuelven a listar y los americanos pueden comprar XRP, pues eso va a generar mucha, mucha, mucha confianza y yo veo precios, bueno, vamos a mirar aquí un poco, tal vez será demasiado, yo espero precios de 10 dólares, sí, créeme, eso es lo que yo creo, sí, vamos a 1.13, 1.13, 1.14 más o menos es lo que me dice el análisis técnico. Mira, aquí Ethereum, ¿qué está pasando con Ethereum? Tú sabes que ayer cuando había el desplome, Ethereum también, como siempre, sigue a Bitcoin y otra vez estamos aquí en el soporte del cual yo te estoy hablando ya desde hace varios meses. Desde donde viene este soporte, es un soporte que proviene hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás que viene como por ahí del 5 de septiembre, 5 de septiembre, sí, y aquí varias veces hemos tocado esta línea, es una línea muy, muy válida y aquí tú ves que aquí encontramos soporte, hizo un W, entonces ya estaba listo para ir a la luna, pero Bitcoin decidió otra cosa y entonces ahorita otra vez está por encima de esta línea y yo creo que va a seguir simplemente aquí su camino y que vemos aquí para Ethereum como los próximos targets, perdón, aquí lo tenemos, que podemos aquí más o menos calcular como los próximos targets de Ethereum, pues 2.150, 2.150, 2.150, lo estoy diciendo ya hace mucho tiempo, hace muchos días y después ya los 2.300, 2.300 y después 2.529, claro, siempre bajo reserva a ver qué hace Bitcoin y por último Holochain, tú sabes que yo, bueno en el grupo Telegram, si tú eres parte de mi grupo Telegram, ahí había hablado de Holochain, también la gente en nuestros grupos de trading, de swing trading, de scalping, están hablando de Holochain, Holochain aquí está en una fase, entró en una fase de acumulación y actualmente está teniendo un breakout y lo que yo pienso lo más probable que va a pasar es por lo menos que llegue aquí al máximo histórico anterior a 3.2 centavos, 3.2 centavos, pero también podemos ver aquí el mismo análisis, aquí habíamos llegado, aquí encontramos soporte y el próximo paso serían 4.1 centavos, 4.1 centavos y 5.5 centavos y vamos a ver, vamos a hacerlo al revés, vamos a mirar aquí esta subida y la vamos a tomar, vamos a tomarla desde acá, desde el punto más bajo, ¿sí? hasta aquí, ¿sí? y si tú ves los niveles de retroceso, aquí está el 0.5, el 0.5, exactamente, 1, 2, pero te lo voy a agrandar un poco, 1, 2, 3, 4, ¿sí? aquí nos pasamos con un wick, aquí esas dos veces casi, casi está tocando y ahorita llegando a este nivel y ahorita está dándole batalla, rechazo, entonces estás viendo que esta herramienta de Fibonacci me gusta mucho, 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 mañana te tengo algo donde está sucediendo algo en los charts que he encontrado, te lo voy a decir mañana, que la última vez cuando ha sucedido eso, la última vez cuando ha sucedido eso, la capitalización del mercado se multiplicó por 23, está sucediendo algo, encontré algo y la última vez cuando había una formación, un patrón como este, después los altcoins se multiplicaron por 23, imagínate qué significa eso para nosotros, para los que invertimos en altcoins y si tú quieres también invertir en criptomonedas y no sabes cómo empezar, entonces entra aquí, aquí abajo encuentras muchas, muchas ofertas, también encuentras acceso a nuestros grupos de swing trading, donde hay una persona que constantemente te está diciendo esta moneda, cómprala aquí, véndela una parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí, que constantemente te actualiza, todavía es gratis, entra mientras está gratis, porque vamos a correr muy pronto, por eso también encuentras de nuestro patrocinador Bybit, un enlace donde puedes crear una cuenta y te puedes ganar 200 dólares por un depósito de Bitcoin en esta exchange y puedes empezar a probar hacer trading ya con el bono, no con tu propio dinero, entonces créeme que aquí encuentras todo lo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, nos vemos mañana, en el próximo video ya voy a tener, cada día dos videos voy a hacer una parte de puras, puras noticias y otra parte con puros análisis técnico y tú puedes ver con los dos si tienes tiempo o si nada más te interesan las noticias mías eso o si simplemente quieres aprender el análisis técnico, entras aquí. Muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo buenos días descrito, chao